¿Crees que me conoces? La torre arquea es al máximo Los reconectores al máximo El castillo del clan Ya estoy en un clan Vamos a hacer la campaña Metodon 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 Un�로 Es una roja hermosa Una ciudadana Esto es genial decirlo, su que no es un... victoria ahora si ya conseguimos cualidad tema maxima creo que son los duendes vamos a ver que eventos hay tenemos el evento del del dragón que de todos los poderes de los cielos si ganan 200 gemas con una combinación de dragones y tizos de rayo un 90% de descuento ganado a transmutir jugadores usar un dragón con 600 de recompensa de experiencia y 200 gemas o la recompensa de guerra que da igual que ganes pero las empates todo el mundo ganará el doble de botín y espalencia durante el evento de las garras de clanes reinicia el contador y las recompensas por victorias con un descuento durante este evento y va a venir y va a venir el de desprendimiento de rocas y va a venir el de y va a venir el de desprendimiento de rocas y va a venir el de y va a venir el de y va a venir el de ¡Suscríbete! 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 No sé si va a haber un problema Es posible que haya una victoria ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a hacer un pause hasta que tengamos más bárbaros Ya hemos vuelto Tenemos 48 bárbaros Vamos a ver mis ataques de guerra Al dos ¡Suscríbete! ¡Y me arruiné! ¿Desde ese rellazo está volviendo? Ya... 6 Ahora ya más pool Con la misma sopa Yo me iba a rendir por el ayuntamiento Y yo descubrí que podíamos Oye, en ese momento fue cuando escribí Que el gran fe Y yo era... Oye, hay que ganar sus clientes Joder Un saludo Un saludo Huuu Y que salvia Ya tenemos todos los bárbaros listos No, todavía no Vamos con... ¡Por favor atacamos! ¡Qué único que son dos son barbaros! ¡Y después lo suminamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Historia 10.000 euros Y 2.000 de recursos Y estamos Bueno, no me había dado cuenta de que se podían mejorar a más niveles Y bueno Hasta aquí el vídeo Dejen darle like, comentar y suscribiros Y hasta la próxima Chimo Chimo